Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos. Compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Ander, Chelly, Honsbank, una de las parejas turcas. De las que más se habla en los últimos días siguen sacudiendo el mundo de las revistas con su relación. La relación entre la joven actriz Ander, Chelly, Hakan, Sabank, uno de los nombres más conocidos en el mundo empresarial está en el foco de los medios y las redes sociales. Ander, Chelly, tiene una gran base de seguidores entre los jóvenes por su belleza, su exitosa carrera y sus publicaciones en las redes sociales. Esta. Popularidad aumentó con los pasos que dio respecto. A su vida amorosa Hakan, Sabank llama la atención. Por ser un hombre que se ha hecho un nombre. En el mundo empresarial desde que la pareja. Se unió los periodistas sensacionalistas y los. Fanáticos han estado persiguiendo constantemente. A la pareja el interés y la sinceridad de Ander. Erchel y Hakan, Sabank se pueden ver en los momentos. Románticos que comparten frecuentemente en las. Redes sociales sus seguidores siguen de cerca los. Momentos especiales que la pareja pasa juntos las. Fotos de sus vacaciones y los emotivos mensajes. Que se escriben especialmente en las publicaciones. Románticas compartidas por ambas partes en sus. Cuentas de redes sociales encuentran una amplia. Cobertura en la prensa sensacional sin embargo no. Se olvidan algunos chismes y rumores que afectan. Esta relación por favor mira Magazine en español vi hasta. El final para conocer los detalles de nuestras. Novedades nos esforzamos por publicar las noticias. Más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Las acusaciones de separación que aparecen con. Frecuencia en el mundo de las revistas hacen que. La relación de la pareja sea aún más interesante. Las reacciones de la pareja ante estos rumores y. Cómo continúan su relación siguen siendo motivo. De curiosidad la relación entre Anderchel y. Hakan Sabancatay. Gran atención tanto de los. Jóvenes como de los seguidores de los medios. Los eventos a los que asistió la pareja juntos. Sus románticas vacaciones y sus publicaciones. En las redes sociales siguen siendo uno de los. Temas más comentados en el mundo de las revistas. Con los acontecimientos desarrollándose todo el. Tiempo la relación de pareja parece mantener su. Lugar en la agenda de la revista Anderchel una. De las actrices más populares de Turquille tomó una. Decisión que sorprendió a todos al separarse. De la empresa nocturne la que había sido. Embajadora de la marca durante mucho tiempo sin. Embargo la sorpresa fue mayor porque el nombre. Que sustituyó a Anderchel fue Nassil Sabanc 1. De los nombres de éxito del mundo empresarial. Este cambio inesperado tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y mucha gente preguntó será. Andoas la verdadera cara de la marca planteó la pregunta con Nassil Sabanc quien fue anunciada como. La nueva imagen de la marca nocturne llenando el vacío de Anderchel surgió la curiosidad. De saber qué tipo de cambio se produciría en la imagen de la marca ambos nombres tienen su. Propia base de seguidores y seguidores por lo que la marca puede tener el potencial de atraer. A dos segmentos diferentes sin embargo este cambio afectó no sólo al mundo empresarial sino también a. La prensa sensacionalista y a los usuarios de las redes sociales el hecho de que Anderchel fuera. Conocida como la cara de la marca durante mucho tiempo y de que mantuviera con éxito este papel. Propició la formación de una imagen identificada con ella por este motivo la elección de Nassil Sa. Bank por parte de la marca ha causado sorpresa entre sus fans y seguidores esta situación se. Ha vuelto aún más atractiva en el mundo de las revistas especialmente debido a la posibilidad. De que Anderchel se convierta en la novia de NZL Sabanc la relación del dúo fue más allá de un simple trato comercial sino que también se convirtió en el foco de relaciones personales y noticias sensacionalistas el hecho de que Anderchel sea conocida como un hombre que añade valor a las marcas con su carrera y percepción de la belleza hace que esta elección de la empresa. Nocturne sea aún más interesante en los próximos días el mundo de las revistas y los seguidores. De las redes sociales esperan con gran curiosidad ver cómo se reflejará esta nueva estrategia de la marca y cómo se desarrollará la relación entre Anderchel y Nassil Sabanc Nocturne 1D. Las principales marcas de moda de turquille sacudió el mundo empresarial y la agenda de las revistas. Al firmar un acuerdo explosivo antes del nuevo año la marca firmó un acuerdo con Nassil Sabanc. Uno de los nombres famosos de turquille para una colección de año nuevo preparada especialmente. Para ella esta colección especial destaca como un desarrollo que entusiasma a los amantes de la moda. Y a los entusiastas de la marca Nassil Sabanc la nueva cara de Nocturne pronto participará en la promoción. De la colección especialmente diseñada para la creación de año nuevo de la marca supuestamente. En esta sesión Nassil Sabanc creará una atmósfera fascinante con sus impresionantes diseños que combinan su propio estilo y moda el acuerdo en cuestión demuestra que la cooperación entre la marca y el famoso nombre no sólo tiene una dimensión comercial sino que también se establece un vínculo especial y personal el hecho de que Nassil Sabanc transfiera su propio estilo y sentido. De la moda la marca en este proyecto especial con Nocturne genera curiosidad sobre cuán extraordinaria será la colección en el mundo de las revistas circulan rumores de que este acuerdo podría presagiar no sólo cooperación sino también amistad la decisión de Nocturne de colaborar con Nassil Sabanc. Uno de los nombres más conocidos de turquille para una colección tan especial enfatiza una vez más la importancia de las relaciones sólidas y el estilo personal en el mundo de la moda con él. Lanzamiento de la colección de año nuevo los amantes y fanáticos de la moda encontrarán piezas especiales que reflejan el estilo de Nassil Sabanc y llevan la firma de Nocturne este acuerdo. Parece añadir color a la escena de la moda turca al resaltar la sinergia entre la marca y el nombre famoso y la colaboración creativa en la moda si bien las noticias sobre la colaboración de la marca Nocturne que impactaron al mundo de la moda como una bomba llegaron una tras otra se afirma que la marca quería firmar un proyecto especial al reunir a dos nombres famosos Nassil Sabanc y Ande. Erchel en la misma sesión sin embargo se afirma que tanto NZL Sabanc como Ande Erchel no respondieron positivamente a esta sugerencia si bien todavía es bastante candente la noticia de que Nocturne una de las marcas líderes del mundo de la moda llegará a un acuerdo con Nassil Sabanc y realizará una sesión fotográfica especial para su colección de año nuevo se ha firmado que la marca quiere ver a Ande Erchel en el mismo rodaje sin embargo se afirma que ambos bellos nombres respondieron negativamente a esta oferta el hecho de que Ande Erchel y Nassil Sank decidieran no participar en este proyecto a pesar de la oferta de la marca de rodar juntos se considera una gran sorpresa en el mundo de las revistas aún no se explica claramente por qué ambos nombres respondieron negativamente a la oferta de la marca la decisión de dos nombres famosos de no unirse en la misma sesión y no representar la misma marca dejó a los periodistas y fanáticos de la revista con dudas esta situación se destaca como un desarrollo que cuestiona la estrategia y las preferencias de la marca si bien la unión de diferentes nombres para una misma marca en el mundo de la moda suele despertar un gran interés esta vez fue inesperado encontrar una respuesta negativa la oferta de la marca nocturne de participar en el mismo proyecto con Nassil Sank y Ande Erchel despertó una gran curiosidad en el mundo de la moda y las revistas que espera que surjan más detalles en los próximos días el fracaso de este proyecto especial provocó más especulaciones sobre la planificación estratégica de la marca y las preferencias de nombres famosos se espera ansiosamente el efecto de la competencia entre Ande Erchel y Nassil Sank en las relaciones familiares los acontecimientos que surgieron TR